Hola amigos, hoy he pensado en prepararos una receta muy sencillita pero con un toque exótico para poder tener más variación durante la semana. Mirad, vamos a preparar un pollo tandoori con un poquito de arroz, unos tallarines de calabacín y aquí como veréis tenemos las especias preparadas. El tandoori es una mezcla de especias de origen chino. Vamos a mezclarlas junto con unos yogures desnatados para equilibrar nuestro plato también en grasas. Vamos a reducir las grasas saturadas. Pues nada, lo primero mezclar las especias con el yogur. Podemos poner dos o tres cucharitas. Pues vamos a ello. Mirad qué color más bonito está cogiendo. Vamos a mezclarlo todo bien hasta que quede una masa homogénea y a continuación lo que haremos será introducir la pechuga de pollo que tenemos ya cortadita y lo dejaremos reposar durante unas dos o tres horas para que el pollo coja todo el sabor de las especias y además la jugosidad que le va a aportar el yogur. Y una vez lo tenemos ya preparado, lo que haremos será dejarlo reposar en la nevera durante unas dos o tres horas. Vamos a ello. El segundo paso que realizaremos ahora es cortar el calabacín. No es necesario cortarlo haciendo tallarines, sino que podemos cortarlo de manera un poquito más casera como queramos. La cuestión es que tenga también un poquito de verde el plato. Siempre hay que aportar un montonazo de fibra al plato que nos ayudará muchísimo. Este instrumento se llama mandorina. Hay que tener mucho cuidado porque nos podemos cortar. De hecho, hay un cacharrito que sirve para que no nos cortemos, que yo no estoy utilizando. Pero bueno, como no lo vamos a cortar todo, mirad cómo quedan de finitas las tiras de manera que obtenemos los tallarines. Y lo que haremos será hervirlos un poquito, pero muy, muy poquito, porque lo que queremos es que los tallarines nos queden como la pasta al dente. Una verdura que está muy hecha lo que va a pasar es que va a perder muchas de sus vitaminas y sus propiedades. Entonces, hay que intentar cocerlas el tiempo justo. Tenemos el agua hirviendo ya. Yo os recomiendo siempre ponerle un poquito de sal al agua. Porque le va a dar más sabor. Y va a aumentar la temperatura de ebullición. Por lo tanto, se harán mucho más rápido las verduras y perderán menos propiedades. Bueno, pues creo que las verduras ya están hechas. Un minutito. Vamos a escurrirlas y reservarlas hasta que tengamos el pollo. Vamos allá. Bueno, pues transcurridas dos o tres horas, como os he dicho, vamos a sacar el pollo que tenemos reservado en la nevera. Y lo que vamos a hacer es hornearlo. Me vais a preguntar, ¿cuánto tiempo horneamos? Pues bueno, eso depende de cada horno. Ir comprobando que el pollo está cocidito y que tampoco se seque mucho, porque la gracia que tiene es que al haber estado impregnado con el yogur y las especias, se va a quedar muy jugoso. Lo que haremos ahora es ponerlo en una bandeja de horno. Nos ayudaremos con una cuchara. Lo repartimos por la bandeja con el yogur, ¿eh? Y hornearemos. A mí me gusta darle un toquecito de pimienta al final, para que coja más aromas. Y listo. Horno os aconsejo unos 180 grados, 200 y temperatura, ya sabéis, dependiendo de cada horno. Bueno, yo creo que esto ya debe estar listo. Nos asomamos, vemos que ya están las puntitas un poco doradas y vamos a sacarlo, sin quemarnos, a ayudaros de un trapo. Y ya tenemos el pollo. Solo nos quedaría montar el plato. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle un toquecito de calor. A los tallarines que habíamos preparado de calabacín, les daremos un toque con unas semillas de sésamo, que siempre le darán un puntito crujiente y de color. Mientras, lo que podemos hacer es montar el arroz. Lo podemos poner bonito. Vamos a utilizar un aro. Si lo encontramos, aquí lo tenemos. Bueno, la receta del arroz nos la ha contado, pero he utilizado dos tacitas de arroz por cuatro de agua. Esta es muy fácil. Esta la sabemos utilizar todos. Vamos allá. Procurad no pasaros de agua al acelerarlo, si no se nos va a quedar muy pastoso y pierde la gracia. No sé si se dejará. Esto está siendo un poco difícil hoy. Ya lo tendremos. Ya tenemos el arroz preparado. Ahora lo que vamos a hacer es saltear un poquito los tallarines que hemos preparado de calabacín con un poquito de aceite. les vamos a dar un toquecito. Añadimos unas semillas de sésamo. Removemos un poquito. Y ya lo tenemos. Una base estupenda para nuestro pollo tandoori. Lo añadiremos como base. Y solo nos queda añadir el pollo que tenemos aquí calentito. ¿Habéis visto que sencillo que es? No nos ha costado nada prepararlo. Como toque final le añadimos unas semillas de sésamo. Y un momentito. le podemos colocar una hojita de cebollino para decorar. Y aquí tenéis un nuevo plato para esta semana. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.